Rumbo a los 39. A propósito, en este mes de julio, Alex, estará de cumpleaños prontamente. Ahí faltan días para tu cumpleaños. Y hoy están de cumpleaños dos amigas nuestras de la familia Jerez. Ellas son Hidelkis Félix. Nuestra amiga Hidelkis cumple hoy sus 25 años de edad. Y ella colgó unas fotos en el día de hoy en sus redes. Me encantaron, un beso especial. Yo siempre he dicho que Hidelkis hace las cosas con amor, con pasión. Con mucho color. Con mucho color. Ella proyecta esa energía que aparte te la transmite, muy buena energía. Y desde acá les deseamos todo lo mejor. Felicidades, que la pases muy bien. Toda la familia Jerez te aprecia muchísimo. Compartí algunas fotografías en mis redes también. Porque la gente que uno quiere hay que hacérselo saber y demostrárselo. Un beso para ti. Y del que yo no somos de andar en compinche ni juntas. Pero sí, yo sé que para cualquier cosa puedo contar con ella y igual ella conmigo. Un abrazo. Felicidades. Y también está de cumpleaños la hija de nuestro amigo comunicador Tony Genao. Islen Genao. De la familia Genao. Un saludo para Arelis. Yo digo que Islen parece así como... Tiene como un fin de primera dama. Ya está en edad de merecer la niña, ¿eh? De merecer. Si Tony te escucha, Tony es filoso con Islen. No, ya tiene cuánto que cumple. O es menor todavía. No. Para yo mismo irme a trancar. Yo no sé. Yo creo que son 18. ¿Verdad que sí, Juan Miguel? Yo creo que son 18 años. ¿Y por qué te lo preguntan, Juan Miguel? Porque Juan Miguel, porque preparó el video de Islen. 19 años. 19. Felicidades para Islen Genao. Un saludo para Arelis, Tony, Leansi. También son amigos nuestros. Mira qué bonita está Islen. Un abrazo y que la pasen muy bien. Aparte de bonita, Islen es muy buena hija. Agradable. Siempre que nos juntamos, compartimos, hablamos mucho. Es buen estudiante. O sea que Islen tiene un con todo. Un beso para ella. Un beso para ella. Un beso para ella.